Honor se caracteriza por sacar siempre al mercado equipos con buen diseño, pero sobre todo con un excelente rendimiento, reuniendo lo mejor de la gama alta a precios muy accesibles. Mi nombre es Boyo González, esto es Reviews MX y te presento el unboxing y las primeras impresiones del Honor Play 2018. ¡Comenzamos! Bien amigos, el día de hoy estoy muy emocionado porque tengo este dispositivo Honor Play 2018 en mis manos, por fin me llegó. No lo había podido traer porque la tienda de Huawei en AliExpress no enviaba DHL a México, lo estuve esperando. Hay muchas tiendas que lo venden, pero de repente no me parecían seguras y me esperé un poquito para pedirlo en la tienda oficial. Sobre todo porque es una versión china y trae Room oficial instalado, por lo que me animé a pedirlo para ver qué tal me funcionaba. Prácticamente el equipo acaba de ser presentado en España, obviamente la versión global y muchos están hablando acerca de este dispositivo. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que tenga una GPU Turbo, lo cual nos va a dar un buen desempeño en videojuegos y ya veremos qué tal. Pero no hablamos más y vámonos al desempaquetado del producto. Bien amigos, como pueden ver es una caja que viene en color blanco, traemos en color azul unas letras chinas y Play. El modelo es Play, a un costado tenemos la AI que tiene cámara con inteligencia artificial. En la parte de abajo contamos con la leyenda de Honor, la marca tal cual, y el logotipo de China Mobile. Este dispositivo es el que se ostenta como TL o la versión TL, que yo según mi conocimiento era el adecuado para traer a México por las bandas que tiene. Hay otra versión que es AL, la cual trae menos bandas y en ese caso ostenta traerla B5 y B7, por lo que me pareció que era correcto traer este. De entrada les digo, en la primera prueba con chip Telcel me dio 4.5G, por lo que creo yo que trae banda B4, ya lo veremos en la review completa. Bien, en la caja es blanca, por la parte de atrás no trae absolutamente nada. Vamos a destaparlo, ponemos a un costado y de entrada tenemos el dispositivo dentro de una bolsita. Vamos a ponerlo por un costado, en un momento lo vamos a verificar a ver qué tal viene. Tenemos una cajita de cartón que nos contiene en la parte de adentro. Tenemos por aquí, pues un pequeño cartoncillo que viene en chino, no sé qué sea, ponemos por un lado. Tenemos otro cartoncillo donde viene la herramienta, ahí está. Un cartoncillo más que es la garantía, viene en chino también. Otro más que es la guía de uso rápido, aquí vamos a poder observar una de las características que me gustó de este equipo, que contamos con acceso a dos nano SIM o una nano SIM y una micro SD para ampliar almacenamiento. Bien, ponemos por un costado, traemos algo de publicidad por parte de Honor que viene en chino también, lo ponemos por un lado. Y contamos con una funda de silicón, vamos a sacarla de aquí de su bolsita, que viene protegida con un cartoncillo dentro. Parece muy insignificante el hecho de poner esto, pero es muy importante que vengan así, puesto que de esta manera no se aplastan. De repente si la funda de silicón se aplasta durante mucho tiempo, pierde su forma y no es adecuada o no le queda correctamente al dispositivo. Muy bien por parte de Honor el hecho de incluir este pequeño cartoncillo protegiendo la funda de silicón. Como pueden ver es muy bonita, es una funda de silicón básica. Trae estos detalles al igual que el dispositivo, como bandas de plástico. Aquí está, que recorren el equipo. Muy bien por parte de Honor. Vamos a ver que más trae. En este caso al ser una versión china, contamos con un cargador. Prácticamente es el que funciona en China, pero para suerte mía es el que funciona también aquí en México. Así que perfecto el cargador, sin ningún problema. Ahí podemos ver que contamos con Quick Charge. Y tenemos la leyenda Huawei, que recordemos que son parientes Honor y Huawei. Entonces ahí está, prácticamente el cargador es de Huawei. Y nos servirá para utilizar la carga rápida del dispositivo. Vamos a ver el cable de carga, que es prácticamente lo último que nos queda dentro de lo que es la caja. Y contamos con un cable de carga tipo C. Medirá alrededor de un metro más o menos. Así que pues viene bastante bueno. Vamos a poner todo por un costado para ver qué tal viene el dispositivo. Bien amigos, la verdad que Honor Play 2018 de primeras impresiones está muy bueno. Este equipo me gustó y le traía ganas para traerlo porque contamos con el procesador que traía el Huawei Mate 10, que viene siendo el Kirin 970, por lo que traemos un procesador de gama alta. Además de eso, contamos con una GPU Turbo, que es la Art Mali G72, lo cual nos dará un desempeño excepcional en videojuegos. Ya veremos qué tal se comporta en la review completa, pero prácticamente el nombre de este equipo lo recibe por el hecho de estar enfocado a un mercado gamer. Entonces ya veremos qué tal se comporta en el review completo. Veremos qué tal. Vamos a probar el lector de huellas. Ahí está, vamos a probarlo nuevamente. Ahí está. La verdad que lo estuve probando un poco antes de, y es muy rápido, pero algo que me sorprendió es el lector facial. Es muy, muy rápido al nivel de OnePlus, creo yo. No, ni siquiera de repente nos da la opción de que haga algún gesto de que está desbloqueando, sino que va de la pantalla en color negro a directamente la pantalla desbloqueada al observarnos el rostro. La verdad que me gustó muchísimo eso. Como pueden ver, tiene una pantalla muy vibrante. Cuenta con el famoso notch, que a muchos no les gusta, pero la buena noticia es que este dispositivo sí se puede ocultar el notch y lo hace de buena manera, a un buen nivel. Ya lo veremos en la review completa. Bien, vamos a checar algunos aspectos sobre el dispositivo. Nos vamos a esta parte. Nos vamos a sistema, hasta la parte de abajo. Y nos vamos a cerca del teléfono. Ahí vamos a poder ver que el modelo es Honor Play. Tenemos la versión de EMUI 8.2.0. La versión de Android 8.1.0. Y, como les comentaba, traemos 6 GB de memoria RAM, así como 64 GB de almacenamiento interno, de los cuales nos quedan 51,16 libres para el usuario. Bien, una vez checado eso, la verdad que muy bien. Para aquellos que les gusta la capa de personalización de EMUI, la verdad que bastante bueno. Ahí pueden ver el menú rápido, como aparece. Aquí en el lugar donde estoy grabando, no tiene buena señal, por lo que me marca la E. Pero, aquí les voy a dejar un video. Aquí, efectivamente, pueden ver ustedes que trae 4.5G con Telcel. Por lo que pienso yo que este dispositivo trae banda B4. Salvo que en la review completa veamos que no es de esa manera. Bien, regresando aquí al estudio. La verdad que se siente bastante bien en mano. Es un bloque de aluminio que se siente fresco en mano. Se siente bastante premium. Muy, muy delgado. La verdad que me recuerda mucho al Honor 7C que tuve por aquí ya hace algún tiempo. Es muy liviano, muy delgado y sobre todo el diseño bastante bueno. Creo que el que parezca un bloque de aluminio completo le da esa sensación de premium en la mano que también me recuerda por decir algo a Xiaomi Mi A1, a Xiaomi Mi A2, por ejemplo, también. O, en su caso, también al dispositivo OnePlus 6. Pues bien, amigos, prácticamente este es el dispositivo. Espero que hayan disfrutado este video. Recordarles que estoy en Facebook, que estoy en Instagram. Suscríbanse a este canal si no se han suscrito. La verdad que me ayuda muchísimo el hecho de que se suscriban al canal para poder traer más equipos. Este dispositivo acaba de ser presentado, como se los decía, en España. La versión global, obviamente. Yo me animé a traer esta versión china con Room oficial instalado porque me interesaba mucho tenerlo aquí. Recuerden que siempre les recomiendo que compren solamente versiones globales y lo mejor es esperar por esas versiones globales. En este caso, muchos de los equipos que traen una versión instalada no tienen absolutamente ningún problema y se comportan muy bien, reciben actualizaciones. Pero, de repente, pasa la otra cara de la moneda, que de repente no reciben actualizaciones o traen algún problema y empezamos con el montón de problemas y nadie nos resuelve. Entonces, lo mejor que podemos hacer es esperar por versiones globales. Muy bien, amigos. Recordarles que mi nombre es Boyo González. Esto es Reviews MX. Hasta pronto.